¿Qué tal, collacios? Bueno, antes que nada quería enseñaros el día que hace aquí, en Asturias a 31 de julio llevamos así prácticamente seis días mirad mirad qué percal mirad esto que parece una balsa a la terraza al lorito, ¿eh? al lorito mes de julio, señores ven al norte que esto es muy verde y la gente es muy maja sí, sí pero es verde ¿por qué os creéis que es verde? pues por esto repito, mes de julio pleno verano y llevamos así todo el mes llevo todo el mes esperando para subir a hacer un par de días en el monte y no hay manera ya sé que se puede ir al monte aunque no haga buen tiempo pero como ya os dije varias veces mi época de pasar fríos, penurias y miserias en la naturaleza pasó hace años ya yo ahora solo voy de naturaleza a disfrutar como un jabalí a pasármelo pipa y con este tiempo y este tiempo y ojo 14 galados 15 que debe de haber ahora mismo no hay más así que en esas estamos pero bueno el vídeo de hoy en realidad aparte de la patocha de esta es para enseñaros el el resultado el producto del trueque con con el compañero Eri Eri Guaya de la vida de Guaya como sabéis yo le mandé una 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 editor de los años 70 y pues él me ha mandado unas cositas muy jugosas a cambio y quería enseñarosla recomendaros el canal del colega Eri es un tío majísimo de Cataluña y y en su canal pues veréis filos otros elementos de equipo y y de vez en cuando unos paisajes chulísimos el caserío ese que tiene ahí las montañas así que nada cambio la cámara y si queréis ver lo que me ha mandado Eddie quedaos a ver el vídeo bueno pues pues Eddy me mandó esto me mandó el trueque en este paquete que como podéis ver es la típica caja de cuchillos de J&V y antes de enseñaros lo que hay aquí dentro voy a enseñaros otra cosa que también venía aquí dentro y que es desde mi punto de vista el el puntazo de el puntazo del trueque vale cuando yo hablé con Eddy por por el chat de Instagram y por WhatsApp me preguntó oye tú tienes el pelo y la barba canosa y tal y le dije bueno si pelo tengo poco pero si tengo la barba blanca la barba canosa le pregunté por y me dijo ah ya verás ya verás es una sorpresa y tal y lo primero que me encontré cuando abrí este paquete fue esto es un Playmobil es un Playmobil que pues representa en alguna medida en alguna forma a mi persona como podéis ver con la barba canosa me partí el pecho cuando cuando lo vi me pareció un puntazo del copón y y me quedé alucinado me hizo muchísima ilusión y además no sé si algunos o muchos de vosotros seguidores del canal del amigo martín desde aquí un abrazo muy fuerte al otro lado del atlántico a la república de la argentina del canal avancarga 1975 pero él muchas veces pone Playmobils en sus vídeos colecciona Playmobils y me hace mucha gracia y así gracias a Eddy pues yo me uno al club del Playmobil también ya os digo me hizo muchísima ilusión y me parece un detalle de la hostia así que muchísimas gracias Lobito por este puntazo pues el primer cuchillo que me ha mandado es este es un cuchillo de la casa JIV desconozco el nombre del modelo porque lo he buscado pero no lo he podido encontrar así que si alguno lo sabe pues le agradecería que lo dejase en los comentarios es un cuchillín es tipo neck lo que pasa que bueno la funda en realidad viene para meter al con un look que te permite meterlo al cinturón aunque le puedes pasar un un cordón y llevártelo colgado al cuello yo no soy de llevar cuchillos al cuello pero no me gusta pero pero bueno viene una funda de de baquetilla con su costilla y y todo perfectamente cosida y perfectamente rematada que tiene el cuchillo perfectamente y sobrana sencilla una funda de pistolera típica muy bonita un cuero amargo y el cuchillo es este ya os digo no desconozco el modelo no sé no sé cómo se llama pero bueno es un cuchillo muy bonito yo es un cuchillo enterizo es fután despide despide completa pero yo no lo veo para darle un uso digamos de trabajo de trabajo más o menos intenso con madera o alguna historia así aunque lo puedes hacer porque al ser un cuchillo enterizo y de un rosor o de espina generoso pues te permitiría te permitiría forzar digamos un poco los límites ya os digo que es un cuchillo robusto no lo he pesado pero pero se le nota cierta contundencia hoja de punta recta porque tiene una ligera una ligera bajada la hoja pero baja completamente recta o sea la punta no la tiene caída vaciado cóncavo al cuchillo le doy una pasada con un poco de piedra y un poco de chaira cortaba pero ahora ya está bien bien afilado vaciado cóncavo con una con una mesa y micro bisel el el cabo viene sujeto por tres pasadores de de acero y es de madera combinada esta parte es madera de olivo y esta puede que sea roble no estoy seguro no estoy seguro pero por por la beta y y tal yo apostaría que es algún tipo de de roble y esto olivo muy bonito el cabo me parece muy bonito tiene un pequeño pequeño pomo aquí atrás es parte de la espina con un obquero para pasar un un una cabeza que en mi caso no es necesario porque yo tengo la mano larga y estrecha y a mi me me entran los cuatro dedos perfectamente tiene un pequeño almenado aquí que bueno te ayuda en un momento dado si vas a hacer alguna labor de punteo para que el cuchillo quede mejor sujeto a pesar de que el mango parece muy estrechito y muy redondito es sorprendentemente agradable y en mi mano concretamente que y es lo que yo tengo los dedos largos es sorprendentemente cómodo el agarre es un cuchillo pequeño te permite te permite adelantar mucho el pulgar luego tiene una forma con esta punta tan recta pues muy muy apañada para hacer cortes por tracción y poco más el acero es MV58 o sea es un MOBA con una pues que viene templada una dureza más o menos de 58 en el ICHRC sobrado vamos y y es un cuchillo muy apañadito tiene unas dimensiones de 19 centímetros totales de longitud de los cuales 9 centímetros corresponden a la hoja y 10 centímetros al al cabo tiene 2 centímetros de pala y una espina de un poquito más de 3 milímetros 3,1 o 3,1 y medio medios con el pie de rey lo cual pues lo hace un cuchillo bastante robusto para las dimensiones que tiene yo no sé muy bien qué uso le voy a dar pues igual para salir a dar algún paseo o tal pues en vez de llevarme la navaja alguna vez me llevaré este cuchillo y yo le veo un uso más que nada para para comer el uso que yo le podré dar será más o menos para comer o para pequeños trabajitos eso cuando sueles a dar un paseo en vez de llevarte pues una navaja pues me llevaré este cuchillín alguna vez para darle uso porque a mí las cosas me gusta darles uso en general y y nada más un cuchillito muy muy lindo y al que pues le sacaré provecho y después el amigo Eddie me ha mandado esta preciosidad esta auténtica preciosidad esto es un cuchillo artesanal tanto el cuchillo como la funda y es una pasada es una pasada este sí que es directamente un cuchillo tipo neck aunque aprovechando el cordón y haciendo una especie de prusica alrededor del cinto te lo puedes llevar a la cintura que es probablemente como yo lo llevaré porque no me gusta llevarlo cosas al cuello y es una verdadera hermosura no sé realmente cuánto lo voy a usar porque es una pieza casi más para tener de colección aunque el cuchillo es perfectamente funcional ya lo he probado cortando alguna cosita y va de maravilla pero claro arriesgarte a perder esto o a estropearlo o hago una historia así a mí me duele entonces no sé lo que lo voy a usar a pesar de que yo no soy coleccionista pues este me fastidiaría me fastidiaría dañarlo o perderlo de todas maneras alguna vez lo lo usaré este cuchillo me viene muy bien para añadirlo digamos como elemento a una especie de pequeño equipo tradicional o más clásico buscara cero que me estoy haciendo pues con el hacha esta que modifiqué que tiene un aspecto así también ahora como muy retro y tal muy tradicional este cuchillín y de momento otro cuchillo que también me han regalado que ya os enseñaré que es una auténtica locura de cuchillo pues estos formarían digamos ese pequeño principio de un equipo más clásico o más primitivo tradicional llamarlo como queráis ya os digo tanto el cuchillo como la funda son completamente artesanas la funda es de un cuero con un tacto excelente una buena baquetilla viene bien lijada las uniones y las costuras retiene el cuchillo por perfección perfectamente y recuerda un poco pues a con este motivo que tiene aquí tal pues a las al tipo de funda que podían tener los los cuchillos de los de los nativos norteamericanos por ejemplo y es una funda preciosa vamos es espectacular y el cuchillo el cuchillo es este que veis aquí es un pequeño cuchillín ya os digo de cuello y los materiales los materiales el cabo es una punta de 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 ciervo con una beta chulísima y la hoja esta hoja de punta caída y con este aspecto tan tradicional es de acero del tipo suminagashi acero japonés este acero la característica es que va es acero laminado en capas de hecho suminagashi no es un tipo de acero es un tipo de creo recordar que es una técnica de pintura de pintura artística japonesa que utiliza como un sistema de pintura en capas pues lo llaman así a este tipo de forja de acero porque va forjado en láminas es una especie de no es un damasco pero al final es un poco parecido con damasco de hecho si os fijáis no sé si se apreciará la cámara se ven las 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 líneas de las sucesivas capas del acero y es un poco tipo es como si fuera un shanmai si os fijáis también en la espina se ve se ve la línea central del 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 núcleo de una dureza tiene un temple diferencial y el exterior las capas exteriores de otra distinta y ya os digo se ven las líneas de de las sucesivas láminas de acero en ambas caras del cuchillo y es es hace un efecto guapísimo guapísimo ya os digo es una auténtica pasada de cuchillo yo aluciné cuando Eddy me lo ofreció como trueque aluciné en colores y luego encima cuando le añade el jiv al trueque pues ya directamente flipé flipé ya le dije que no era necesario que me enviara tantas cosas pero él es así y y lo hizo luego lleva esta especie de bolster que es cuero atado y encolado me imagino que con algún tipo de de pegamento natural el cuchillo está absolutamente firme no tiene ninguna sensación de debilidad ni nada y y nada tiene 17 centímetros de longitud total de los cuales 6 y medio es filo y 10 y medio es el cabo de la punta de cuerno es muy 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 cómodo este cuerno en la mano te permite hacer bastante fuerza en cortes por por presión tiene una forma estupenda para hacer cortes por tracción también y y y y te permite multitud de pues de agarres a la hora de trabajar con él ya os digo que por una parte me da rabia porque es un cuchillo que tiene un aspecto y una pinta de 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 trabajar muy bien sobre todo pequeñas tareas de trabajo fino o o para comer también o este tipo de cosas pequeños cortes auxiliares si necesitas cortar una cuerda si necesitas cualquier historia pero por otra parte me da pena llevármelo al campo no por dañarlo sino más por perderlo o por alguna historia así de todas maneras no creo que me resista sacarlo al campo y poco más ya os digo las medidas eso son 17 totales 6,5 de hoja 10,5 de de cabo tiene una espina de 2,5 milímetros y medio 2,5 y un ancho de pala de de 23 milímetros de 2,3 centímetros y es una auténtica pasada es una auténtica pasada ya os digo que que me quedé alucinado me quedé alucinado y luego encima cuando le añadió el 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 JIV pues ya el acabose y nada más estos son los regalines del trueque que me ha mandado Eli espero que os gusten tanto como a mí que os hayan resultado interesantes yo he aprendido un montón de cosas sobre el acero este tipo suminagase que no lo no lo conocía de vidas pero no tenía mucha información y a raíz de este cuchillín pues me he ido enterando y es una manera de trabajar el acero tradicional japonesa muy curiosa os emplazo a que busquéis un poco de información si os interesa este tipo de cosas y nada más esto forma parte aunque no llego el día de mi cumpleaños forma parte de todas las cositas que me han llegado alrededor del día de mi cumpleaños hay un montón más que ya os iré enseñando y se añaden a mi pequeña e incipiente colección de cosas de cortar nada más un beso muy fuerte a todos un abrazo muy fuerte a todos cuidaos que el bicho ya sabéis que sigue ahí fuera y nos vemos en próximos vídeos